Música Acá está, voy a poner su vela y yo también me va a dar mi vela 5 velas ya que no hemos puesto abajo, vamos a ponerla aquí acá deja la vela y vas adentro a rezar pero igual vas a ir pidiendo aquí y adentro me va poniendo una vela miren que está debajo de la montaña miren que está debajo de la montaña será que por cada vez la pides algo? ajá era por cada cruz pero ya que no hemos pedido hay que pedirlos aquí aquí pues bueno aquí estoy con Jan hemos ponido nuestras velitas para entrar a rezar y bueno como les repito la cruz dicen que es muy milagrosa como en todo tiene que ser con fe y bueno a cambio ustedes tienen que prometerle algo a ella también para que les cumpla su deseo así dicen entonces lo que usualmente repito lo que pide la gente les promete es que va a regresar cada año a visitarla a cambio de que cumplan lo que ellos quieren sus deseos entonces bueno voy a dejar mi cruz y de dentro voy a rezar entonces bueno ya puse mis incómodos ya puse mis incómodos Jan también al parecer pero ahora vamos a ingresar a la cruz Vamos a ir a la parte interior ¿Está aquí solo? Lo que la gente hace es tocar la cruz Y pedir sus deseos Esta es una capilla provisional Que se ha hecho la cruz aquí ¿Está aquí? Bueno, ahora Miren, uno viene primero a pasar las velas Y vamos a tocarla para que nos vaya bien Miren, uno viene primero a pasar las velas Atrás hay fotos de las personas De quienes desean que les vaya bien Sea próspero O de algunos de repente se han ido Igual piden por ellos Que nos vemos Hasta una próxima oportunidad Bueno, gente Vamos de regreso a Chiclayo Ya estuvimos en la cruz Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos llegando Bueno Vamos a dar el cabo a bendecida Ya que esto es para la parte final del video Lo que tenemos que hacer es Si les gustó el video Que le den su Like Que compartan el video Que se suscriban al canal Por más contenido Por lugares turísticos del Perú Que vamos a recorrer todo el Perú Parecemos orquesta Bueno, ya yo he ido hasta Huaraz Quiero ir a Huacachina Así que creo que el próximo es Huacachina Así que vamos a ver Dejen sus comentarios Si conocen más lugares Del departamento de Lamayeque O por Piura Por acá que estén cerca en La Libertad He visto uno de Lamayeque Que es este La cueva de ¿Ven? Así que bueno Ya saben Hasta pronto A ver Despídete ya Que le den like Que le den like Que compartan Que le den like Suscríbanse Cuidado Velo de novia Bueno gente Ya estamos en la parte de De abajo Vamos a bajar la cruz Pero Miren Ahí Para los que no quieren caminar Hasta la cruz Pueden alquilar sus burritos Ir en burrito Y así se agarran la caminata Aburro Mister ¿Cuántos están los burritos? Para alquilar 20 soles Por persona Solo Subida o también Subida y bajada Solo subida Así que 20 soles Solo la subida Por persona Así que ya saben ¿Dónde está? A ver acá Vamos a ver el letrero Acá Acá Aquí Encuentran este letrero Amarillo Que dice Alquiler Ahí está gente Miren Alquilan sus asémilas Aquí Está el letrerito En la parte derecha Y ahí están Las asémilas 20 soles Por persona Aburro Ahí está la gasolina Ya está Bueno Nos vamos Vamos a comer 150 años De hallazgo Hace 150 años